Se pegan los botones, en este caso en una máquina industrial programable, en el tablero, en donde nosotros se puede programar, acá está el número 4, dependiendo de la distancia en X y en Y, si son de dos ojos o cuatro ojos, también se puede programar la velocidad y hacer una prueba para conocer cómo va a quedar pegado la distancia para pegar el botón. Previamente, se debió haber, ya con el ojal, se coloca y se va a ver marcado en dónde va a ir el botón y en la bandeja, tengo en este caso botones de dos ojos, lo coloco en la máquina alineando, en este caso los dos ojos que queden en forma horizontal y alineando con la marcación, ahí es donde va a caer la aguja, posiciono y voy al fondo para pegar. Entonces, de esta forma, voy a colocar, en este sentido, coloco el botón, reviso.